¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero comentarles que ya nos llegó la FX30 de Sony, la nueva cámara de la línea Cinema, así de que, acompáñenme a conocerla. La FX30 es la hermana menor de la FX3, esta es una cámara con un sensor de 26.1 megapíxeles APS-C, te graba en 4K a 120 cuadros por segundo, te graba en doble tarjeta SIFI Express tipo A, así como SDXC, contamos con dos modelos, solo cuerpo o cuerpo y ASA con entrada XLR, en este momento tenemos disponible la que cuenta con ASA. La FX30 cuenta ya con el Cinematon de Sony, así como Slock 3 y HLG, tiene un ISO estándar que va desde 100 hasta 3200 y trabaja a dual ISO, Es un equipo con montura tipo E para cualquier tipo de lente Sony, al abrir tu equipo encontrarás el cuerpo, así como el ASA para las dos entradas XLR, su batería NPZ100 y un cargador de corriente por USB. Cabe mencionar que este equipo se carga directamente por el adaptador USB, por lo que puedes conectarlo directamente a corriente o a una powerbank. La FX30, al igual que toda la línea Cinema de Sony, cuenta con montura E, con lo cual puedes ponerle cualquier lente de esta montura, ya sea de marca Sony, Carl Zeiss o Sigma. Te recuerdo que también distribuimos toda la línea de lentes para este tipo de cámaras. La FX30 con ASA la tenemos de entrega inmediata, recuerda revisar nuestra página para conocer todos los detalles. Si tú al realizar tu compra mencionas que viste este video, obtendrás gratis una tarjeta de 64 GB para tu equipo. Adicional a esto, si realizas tu compra durante el mes de febrero y marzo, obtendrás un cupón para un mantenimiento preventivo para tu equipo en los primeros 6 meses. Así de que recuerda, dale like, comparte y activa las notificaciones. ¡Nos vemos!